Después de esta idea genial, nadie más está tirando las cáscaras de naranja. Comienza cortando 5 naranjas maduras. Primero, córtalas por la mitad, luego otra vez por la mitad y nuevamente por la mitad. Ahora, separa la pulpa de la cáscara. Para esta receta, utilizaremos solo la cáscara. Con la pulpa de la naranja, puedes hacer un delicioso jugo. A continuación, corta las cáscaras por la mitad una vez más y retira toda la parte blanca, tal como estoy haciendo. Repite este proceso con todas las naranjas. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Después de hacer esto, coloca las cáscaras en un refractario mediano. Agrega agua hasta cubrir todo. Mezcla bien. Cúbrelo con plástico film y déjalo en remojo durante al menos 12 horas para quitar el amargor de la naranja. Pasado este tiempo, escurre toda el agua. ¿Ya tienes nuestra app Aquella Receta? Ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store. Busca Aquella Receta. Y descárgala. Pasa las cáscaras a una olla grande. Agrega agua hasta cubrir todo. Enciende el fuego a potencia media-baja. Tapa la olla y deja cocinar por 10 minutos. Pasado este tiempo, escurre toda el agua de la cocción y vuelve a colocar las cáscaras en la olla a fuego medio-bajo. Agrega 2 tazas de 240 mililitros cada una de azúcar granulada y continúa mezclando todo muy bien durante algunos minutos sin parar hasta que el azúcar se cristalice nuevamente en las cáscaras de naranja. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Este es el punto ideal. Pasa todo a un recipiente y deja enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. 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 Gracias por ver el video.